hola qué tal soy ditas beck y este proyecto es mío bueno pues esto que os enseño ahora no tenía ni idea yo misma esta mañana cuando me despertado de que lo haría porque ha sido como la inspiración y bueno y me he puesto a organizar a ordenar hilos y ya lo tengo como medio organizado es un nuevo proyecto que no sé dónde lo voy a meter pero es que cuando lo he visto tenía que hacerlo pero a ver no es que es un proyecto no es un kit que tenga ni un gráfico que haya descargado ni nada parecido ni nada no no es nada parecido es que me he hecho un gráfico con el programa de transformación de fotos a gráficos que ahora ni me acuerdo de cómo se llama ahora os lo enseñaré en el móvil y ha sido que estaba revisando la galería del móvil y he visto una foto muy bonita de unas flores que son mis preferidas casi bueno yo estoy entre estas y las rosas es la hipomea que se llama también maravilla bueno tiene más nombres pero yo le llamo siempre hipomea no tal que he visto esta foto y he pensado pues con lo que me gustan a mí las plantas y las flores y el montón de fotos que les hago a las flores de mi terraza etcétera pues he pensado cómo es que nunca me he hecho un cuadro mío exclusivo con una foto de una flor mía y pues pues eso que se me ha ocurrido he elegido una foto que me gustaba y me hecho un gráfico y me lo he hecho pues de estos que con muchas con muchos colores porque para un gráfico de unas flores me ha salido como de 80 colores y bueno que me he puesto a buscar en mi mueble organizador que como sabéis si habéis visto mi vídeo de organizador lo tengo organizado así con estos cartones reciclados totales así y bueno pero lo que he hecho es una cosa nueva y es pensar a ver porque yo tengo el mueble porque aquí están aquí están los aquí colocado en un cajón que tenía sobrante porque con este sistema los las bobinas y éstas ocupan poquísimo y que me sobraban cajones y he cogido uno de los sobrantes y he pensado pues para este proyecto que a mí siempre me gusta experimentar con sistemas de organización voy a utilizar los mismos cajones ya tendré un cajón para un proyecto y he cogido los hilos que del proyecto que no están todos pero bueno por ahora los he ido ordenando están ordenados todos y voy a tener aquí los hilos que bueno luego para más aquí tengo la tela que en este caso he elegido un aire 18 que tenía un resto de una cosa que no había hecho al final y aquí tengo algunos hilos que son repetidos por si me hacen falta y voy a tener aquí el proyecto y otra cosa que he pensado es un nuevo sistema para organizar digamos las hebras los todo eso no las horas que vas usando pero que las tienes que poner en un sitio para que no se te pierdan y he pensado en un sistema que se inspira en otro pero yo no lo he visto nunca exactamente y a ver os explico y lo hacemos juntos a ver qué tal qué tal os parece mirad en estas en estos cartoncitos para hacerlo yo utilicé una plantilla de unas etiquetas que tenía de cartón y que no sé si tengo alguna por aquí original si veis esto es original pues son estas etiquetas que tienen este agujero aquí que yo está como troquelado ya ni siquiera había quitado esto todavía y yo hice pues las utilicé como plantilla porque no tenía suficientes a ver 8 580 que lo coloquemos bien bien pues entonces eso y ahora he pensado he pensado en un posible sistema para para hacer esto para lo de las hebras bueno pues he pensado que bueno es que yo los agujeros ni siquiera los he troquelado porque pensaba que no los usaría pero ahora vamos a hacerlo bueno pues hacemos un lado el agujero nos sacamos a ver si tengo por aquí un bolígrafo bueno con el dedo mismo bueno lo dejo así vale bien haríamos un agujero aquí bueno lo voy a probar con con este mismo ya que lo tenemos así pues lo voy a probar con este mismo entonces lo que haría yo sería aquí está la bobina o sea está la madeja enrollada tal como venía no no la tengo por hebras porque esto pues eso es una madeja bien entonces lo que haría es cuando por ejemplo necesito este color saco una hebra a mi gusto que las mías pues son bastante largas bueno bueno pues sacaré una hebra así y y corto vale entonces que haríamos bueno ahora sacaríamos una ya sabéis así sacaríamos una hebra que no la voy a sacar para no desperdiciarlo porque no lo voy a utilizar y antes de empezar con esta hebra pondría las o sea todo esto lo pondría aquí y desde ahora cada vez que quiera utilizar este color hasta que se me acabe esto pues sacaría las hebras así con la aguja ya no hace falta que lo haga pues ya ya sabéis si no tenemos que alargar el vídeo ya sabéis cómo se sacan que cuando se me acaba esto pues sacaría pues desarrollaría más bueno esto para esto hice esta mosquita de aquí como tienen los huesitos para que no se me liara pues así pues así lo haría así a ver qué os parece este sistema bueno lo que pasa es que después no sé hasta qué punto para colocarlo aquí se iban a liar pero bueno yo creo que bueno no sé igual no se nos lo haría Yo no lo he visto en ningún sitio, yo he visto que tienen cartones para tener los hilos con este sistema, pero para poner todo el hilo, no para tener una parte aquí y una parte aquí. Bueno, no sé cómo funcionará y bueno, pues ahora seguramente queréis que os enseñe la foto y el gráfico, ¿verdad? Pues bueno, os voy a enseñároslo. Bueno, pues el gráfico lo tengo en Drive, me lo he hecho en color y en blanco y negro, yo creo que al final voy a acabar utilizando el de blanco y negro, pero no lo sé seguro, yo lo he titulado Hipomea, que es el nombre de la flor, y pues a ver, lo voy a achicar para que veáis la resolución, más o menos. Sale así, ahora llegaremos a las flores, bueno, sale un poco raro porque, a ver, luego veréis la foto, este color de aquí no es nada claro, es un lila bien oscuro, creo que es, bueno, uno de estos lilas de por aquí, uno de estos, entonces no, bueno, pues os enseñaré también el programa con que lo he hecho. Bueno, salen, mira cuántos colores, yo creo que son como casi 80, y este programa te pone, pues, el número de DMC, el símbolo, y luego te pone el número de puntos que emplearás de cada hilo, y esto va muy bien para saber, por ejemplo, aquí el 415 con 5526, en mi caso, pues, tengo que tener, pues, tres madejas seguro, porque desperdicio bastante hilo. Y ahora os voy a enseñar la foto. Bueno, antes os enseñó algunas, no es esta la foto, pero esto es una hipomea, algunas de, algunas fotos de flores de mi terraza, que me encanta, me encanta hacerles fotos, esta es la rosa reina de Suecia, otra foto de ella, esto es el romero, veis que bonitas las hipomeas, esta foto también hubiera sido preciosa, pero bueno, al final, le echo otra. Más hipomeas, bueno, pues, esta es la hipomea, la maravilla, también se llama, creo que se llama Don Diego de Día, en inglés se llama Morning Glory, Gloria de la mañana, bueno, esto es una cinia, otra cinia, bueno, pues eso, no os doy más el rollo, y os enseño la foto que, la foto que, mira, otra, mira otra cinia, mira que bonita, es que me encantan. Guau, mirad esta, bueno, como la otra es de bastante tiempo atrás, la tengo que buscar, no os doy el rollo, pero tengo que buscarla. Guau, os he tenido que hacer un rollo, porque, mirad, el programa de, de, de hacer gráficos de punto de cruz, que os quería enseñar, no os lo puedo enseñar, tal cual, porque lo tengo en el móvil que utilizo para grabar este vídeo, porque mi móvil, que es este, que aquí es donde tengo, ahora, porque eso le he mandado por bluetooth, la foto que voy a, de la cual voy a hacer el gráfico, voy a hacer el bordado, pues eso, que, que es otro móvil, porque lo tengo petado, lo tengo llenísimo, y tengo que tener un móvil que, no tengo ni siquiera tarjeta SIM en él, para dedicarlo a hacer vídeos. Bueno, pues este, esta es la foto, que se convertirá en el bordado, y esto es una captura de pantalla que os he hecho del programa, para que veáis, que, que, bueno, que será una, será una, será una, un bordado, parece que, que con bastante revolución, revolución, sí, será una revolución, resolución, porque, mirad, una flor, pues ocupa, pues, mirad, cuántos cuadritos de 100%, yo creo que tiene que tener bastante resolución, además, además, he visto que hay colores, eh, bueno, lo típico de los cuadros, así, con buena resolución, colores que, solo se usan 10 puntos, 3 puntos de este color, o sea, hay mucho, mucho color, pero, bueno, aquí, esto, aquí va a haber, pues, bastante confetti, aquí, pues eso, que, os gusta, este cuadro, como veis, este cuadro, aquí, o sea, esto, es más, es más, es, es más ancho, pero, yo no voy a hacer, ni, este trozo de mesa, que tengo aquí, que es una mesa, que, prácticamente, que tengo aquí, debajo de la mesa, tengo, el cubo, para tirar las hojas secas, o sea, que es como, un poco, un rincón trastero, y voy a hacerlo, desde aquí, hasta aquí, más o menos, bueno, lo que habéis visto, en este recorte, a ver, que he hecho, bueno, nada, eso, que, voy a hacer, no sé, voy a hacer, este, esta parte, me encantó, esta, esta forma, que tomaron, así, como de arco, las, las flores, y bueno, creo que está bastante bien, bueno, como os he dicho, el gráfico, lo tengo en drive, no lo voy a imprimir, lo voy a mirar, en, en drive, bueno, no exactamente en drive, porque me lo voy a descargar, pero aprovecho para enseñaros, el sistema que quiero seguir, a ver si me da resultado, es utilizar, la Bux Nova, que es la tablet, que tengo, eh, mira que salva pantalla, más mono, bueno, ahora ya se ha ido, bueno, cancelar aquí, bueno, pues, uy, a ver, bueno, pues, esta es mi tablet, de tinta electrónica, es una tablet, súper, súper, multiusos, solo que tiene, o sea, tiene internet, tiene, tiene, tiene todo, es Android, solo que está en tinta invisible, uy, tinta invisible, por favor, ay, bueno, en tinta electrónica, y bueno, y es porque me la compré para, para leer, no solamente en la aplicación Kindle, es decir, que sustituye al Kindle, sino en toda cuanta aplicación, eh, puedas descargarte para leer libros, tiene también una aplicación de notas, como veis, tiene un bolígrafo, y bueno, pues, está muy bien, y ahora nos vamos a ir aquí, al drive, de, al drive, a mi drive, y vamos a, y vamos a ver, cómo podemos usar esto, para, para seguir el gráfico, tachar lo que hemos hecho, y todo, eh, no es ningún programa especial, no te cuenta los puntos, no tiene registro, ni nada de eso, es simplemente como si fuera un papel, pero sin necesidad de imprimirlo, bueno, pues, vamos allá. Pues, me voy a ir a aplicaciones, y dentro de aplicaciones, me voy a ir a drive, que lo tengo aquí, y, como veis, automáticamente, me ha salido, en, en recientes, pues, me ha salido ya, el gráfico hipomea. De todas maneras, mmm, a ver, eh, si me sale ahora el de color, creo que será mejor hacerlo con el de blanco y negro, pero bueno, tampoco sé si este es el de blanco y negro de color. A ver, voy a abrirlo. Creo que es el de color, convendría que fuera el de blanco y negro, pero a ver, no lo sé, bueno, se ve bastante bien. Bueno, claro, esto hay que ampliarlo. Creo que es el de color, pero que se ve bastante bien. A ver, vamos a mirar esta página, que tiene bastante cosa, por ejemplo, y vamos a hacer una ampliación. Bueno, si es que, ah, no, 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 miento, esto es Drive Online, para hacer esto tengo que descargármelo a este dispositivo, entonces voy a hacerlo, y ahora a partir de aquí, cuando lo tenemos aquí descargado, pues, ya lo podemos, pues, eso, mmm, eh, ampliar y todo eso. Bueno, vamos a buscar una página que esté, en que haya, pues, bastante cosa. Bueno, aquí veo que sale un poco raro, salen un poco raro los cuadros, ahora cuando lo ampliemos, veremos, pero si no, pues, usaremos el de blanco y negro, que, que no falla. A ver, eh, pues, le voy a dar aquí a menú, y si no me equivoco, era formato, y enfocar aquí, enfocar, a ver, así, sí, entonces aquí te puedes, te puedes seleccionar una parte, para acotarte tú aquí, y eso será lo que se ampliará, pues, vamos a, vamos a seleccionar eso, por ejemplo, ok, vale, y bueno, veis, ahora los cuadros, pues, salen bien, eh, salen bien, se ve más, se ve bien, y bueno, pues eso, pues, entonces aquí, eh, ya lo tendríamos, de todas maneras, yo lo haré con el, con el de, con el de blanco y negro, y bueno, pues, haríamos, lo haríamos, por ejemplo, por cuadrantes, también lo podríamos ampliar más, pero bueno, y cuando, y fuéramos haciendo los puntos, pues, iríamos tachando, tengo aquí un bolígrafo muy, tengo aquí un bolígrafo muy fino, no sé por qué lo tengo tan, tan fino, o tengo, no, es que tengo el color, tengo que cambiar el color, a negro, vale, quito esto, y nada, por lo que os decía, que cuando lo vamos haciendo, vamos tachando así, lo vamos haciendo totalmente manual, pero yo, ya os digo, lo voy a hacer con el de blanco y negro, porque esto es en color, pues, se ve bien, pero me gusta más en blanco y negro, para mirarlo aquí, pues eso, vamos a ver cómo me va, voy ahora a marcar la tela, bueno, ahora no miento, porque no tengo un, no tengo un marcador bueno, porque el de los chinos que tengo se me ha gastado ya casi, y pues lo voy a hacer posteriormente, próximamente, también voy a tener que darle un hilván a la tela, porque no es de las de Al Express, es una que yo tenía, como os he dicho, y bueno, aquí tengo los, los hilos que me faltan, bueno, está un poco guarrindongo, y voy a tener que comprarlos en Aliexpress y mandarle la lista al vendedor, y cuando lo tenga, pues, voy a empezar, pues nada, ya habéis visto este vídeo totalmente improvisado, porque no tenía intención de, de hacer esto, se me han pasado las horas organizando, y nada, ya lo tengo preparado, pues ala, gracias por verme, hasta la próxima. Bueno, una cosa más, os quiero enseñar, eh, cómo sería con el, con el gráfico en blanco y negro, vale, hipomea, bnbs, es hipomea, blanco y negro, pues vamos a abrirlo, aquí lo tenemos, vamos a buscar una página, que haya más cosas, pues esta misma, que no sé si es la misma de antes, pero a mí, para mirarlo aquí, me gusta mucho más esto, porque ya que es blanco y negro el aparato, pues miramos algo en blanco y negro originalmente, vale, pues entonces vamos a ampliar, aquí en enfocar, o quizás en recortar, bueno, no, no, la verdad es que tiene un montón de posibilidades esta tablet, un montón, pero bueno, nos apañamos así, para un poquito, para demostraros lo que, lo que voy a hacer, por ejemplo, bueno, por ejemplo así, y como veis, pues se ve súper bien, siento que refleja la luz, a ver, voy a apagar la luz, porque creo que se refleja la lámpara, a ver, así me parece que mejor, incluso, aunque ya esté oscureciendo, me parece que mejor, ¿verdad? ya, pues sí, entonces fijaos, tenemos aquí los cuadrantes, y cuando vamos haciendo, pues vamos tachando, vamos tachando, pues eso, si ya está, si no queremos imprimir, y tenemos esta tablet, pues la podemos aprovechar, para el punto de cruz, a mí desde luego, me gusta bastante, pues bueno, ahora ya sí que me despido, y muchísimas gracias, y si os ha gustado, no olvidéis ponerle un like,